Vamos a ver, yo no acabo de entender, o no se me ha entendido, y posiblemente de todas las organizaciones sindicales que hay aquí presentes, la única que ha dicho que no tiene ninguna ambición hegemónica y que está dispuesta a renunciar a su sigla es la mía. Punto. Y lo único que ha dicho es que hay una tradición sindical en España, una anarcosindicalista que hay que respetar, y otra marxista que hay que respetar y que por su lado tiene. Bueno, que no se está de acuerdo en que la centralidad de la lucha de clase en la sociedad es la lucha de clase o es el concepto de clase obrera, bueno, pues eso son opiniones. Yo en ningún caso he dicho que no haya más cosas, he dicho que hay muchas más cosas, que no estamos como el principio del siglo XIX. Pero que para mí, evidentemente, diga Manolo lo que diga, yo no he dicho el 99%, pero que la inmensa mayoría de nosotros, si no tuviéramos trabajo, mientras que esto sea capitalismo, mientras que esto sea capitalismo, no comeríamos y por tanto estaríamos al borde de la exclusión y por tanto no seríamos posibles integradores de la lucha, es decir, integrarnos, juntarnos, arrinconarnos entre nosotros, es decir, no tener miedo a ir sin sigla, es decir, pues si eso es precisamente lo que yo he planteado. Vamos, si es que lo tengo absolutamente claro, absolutamente claro. Lo único que yo digo es que hay que organizarse. ¿Cómo? Lo he dicho, he dicho, ahí están los colectivos sociales, ahí están los sindicatos, ahí está el 15M, que lo he dicho, y lo que pasa es que parece que si no repites mil veces una cosa no se la cree nadie, ¿no? Entonces, bajo mi punto de vista, yo es que estoy muy contento de lo que aquí se habla. Hombre, había alguna expresión relativa al machismo que no había compartido en la vida, lo siento, o sea, lo siento. Es decir, yo si digo los hombres, las mujeres, nosotros, nosotras, pues bueno, pues yo lo siento. Es decir, pues a lo mejor un problema, un defecto, pero que yo desde luego no me considero machista por eso. El machismo se demuestra en otras cosas. Entonces, por lo demás, completamente de acuerdo, tanto con lo que ha dicho Manolo, como con lo que has dicho tú. Y desde luego lo tengo claro, protagonismo ninguno. Protagonismo de siglas ninguno.